La verdad que a fin del año pasado nos sorprendía la noticia de la fusión Iberia-Europa y bueno, dentro de lo que fue la nueva modalidad de la empresa, las nuevas medidas que se fueron adoptando, una fue justamente no abrir rutas nuevas, tenían previstas 3 rutas nuevas este año, y también ir modificando algunas otras, en eso entrábamos nosotros, entraba Iguazú, pero bueno, gracias a la gestión del gobernador, también del ministro Lamens, pudimos acordar de que el vuelo continúa hasta el mes de septiembre, va a cambiar el stop que hacían en Asunción, va a ser en Montevideo, lo cual para nosotros es también un mercado muy atractivo y la verdad que todos los estudios que habíamos hecho siempre nos daba Uruguay, el vuelo primero se pensó por Uruguay, se armó por Uruguay, después por cuestiones de autorización de ANAC y cuestiones administrativas no se pudo dar y salió por Asunción, pero quedó esa pendiente, inclusive fuimos a Montevideo, presentamos el vuelo, si te acuerdas, hace un año y medio atrás, así que la verdad que ya empecé a recibir algunos mensajes de muchos operadores que ven con buenos ojos este mercado y la idea después que pase septiembre, van a haber tres modalidades, tres opciones, una puede ser la de un vuelo estacional en temporada, la segunda es un código compartido, que se usa mucho, hay un caso muy similar al que hace LAN con Iberia en FOS, que hace LAN, te lleva desde FOS a San Pablo y de San Pablo a Madrid te lleva Iberia, así que por ahí podríamos trabajar en un código compartido con Uruguay. Y por otro lado, la opción que también nosotros manejamos es que el vuelo tenga flujo, que Boeing también recupere el MAX, digamos, y puedan empezar a volar el MAX en las distintas aerolíneas, eso también nos va a permitir a la empresa tener una flota de aviones más importante y continuar con esta ruta en forma directa. Así que son las tres variables que manejamos. Lo primero que trascendió en realidad era que estaban disponibles online pasajes hasta marzo, abril, se dejaron de incluir, en ningún momento anunciaron que caía la ruta, ahí comenzaron las negociaciones, ¿no? Sí, sí, la verdad que no se hizo nada formal, fueron versiones que nos fueron llegando a nosotros, por eso la reunión justamente en España fue clave para trabajar esta gestión, hicimos tres reuniones con la empresa, una en forma privada, otra un poco más abierta, y la última ya fue con justamente los que están a cargo de las operaciones, y ahí se manejó esta posibilidad de Montevideo como la más probable, digamos. Así que, bueno, nos permite tener 6, 7 meses más de, digamos, un margen, como el otro día decía, ¿no? Llevando al fútbol esto es como que fuimos un tiempo suplementario. Claro, claro. Así que, bueno, a partir de ahí vamos a ver si podemos generar un buen resultado en el flujo fundamentalmente Uruguay-Iguazú, o sea, Montevideo-Iguazú, para que también ellos vean, digamos, que es un mercado potente, y que hoy leía que American Airlines empezaba con una proyección de que para agosto el 737 Max ya estaría disponible. Así que si ya empieza a volar nuevamente, bueno, yo creo que ya se va a acomodar todas las aerolíneas, no están sufriendo estos cambios. Hay que decirle a la gente que el 737 Max está siendo observado a raíz de algunos accidentes que tuvo y que afectó a la mayoría de las compañías, lo que obligó a redireccionar algunas aeronaves en diferentes rutas es lo que pasó con Eiruguay-Iguazú también, ¿no? Exactamente, sí, lo que pasó con Europa, pasó con Aerolínea, pasó con Iberia, pasó con muchas compañías, digamos, que operaban con ese vuelo, con esa aeronave, entonces, bueno, la verdad que fue un impacto fuerte. Bueno, si esto se redirecciona y el 737 vuelve a estar nuevamente habilitado para volar y fundamentalmente es seguro, yo creo que se van a empezar a acomodar las cosas y, bueno, somos muy optimistas en que podemos sostener el vuelo en forma directa. Hace rato venimos haciendo promociones en ese mercado, fundamentalmente en forma online y, bueno, a través también de las agencias que tiene Aeropropa, así que, bueno, creemos que va a ser una buena temporada. A mí me tocó viajar, digamos, en la hora para lo que fue la feria y veía, ¿no?, como había un flujo importante de turistas extranjeros, europeos que venían a Iguazú y que, bueno, que veían con buenos ojos, digamos, justamente esta posibilidad también de en el verano poder venir y escaparse aquí en Iguazú, ¿no? Así que hay varias opciones y varias alternativas para que podamos sostener esta ruta en forma directa.